Cuando temprano en la mañana te levantas y una bella sonrisa quieres mostrar Tú te lavas los dientes, tú te lavas, oh yeah Cuando temprano en la mañana te levantas y tienes buenos planes para ir a jugar Tú te lavas los dientes, tú te lavas, sí señor Cuando temprano en la mañana te levantas y una bella melodía Comienza a sonar tú te lavas los dientes, tú te lavas, oh yeah